Y en los primeros siete materiales, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones Para que la bailen a gusto, pero si dice Y en los primeros siete materiales, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones Millones por gente, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones Millones por gente, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones Y la verdad es un señorito, yo me la tiro de rey, presumidoso y nariz Y en los primeros siete materiales, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones Y en los primeros siete materiales, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones No me cansé de colestiarme, no me daño como serviría El gordo de rey, presumidoso y nariz Y en los primeros siete materiales, vamos a ver esto que se llama El Gordito Millones ¡Gracias! ¡Gracias!